Corta, corta, todo en él Corta, corta, todo en él tiene filo Su cuello y su arco de cupido Sangro, sangro, me desangro Todo en él tiene filo La luna marcó su cuerpo y su cuerpo en mí la locura Dorada en su garganta la fruta prohibida canta Como sirena que va reptando hacia mi cintura Corta, corta, todo en él Corta, corta, todo en él Él tiene filo Su cuello y su arco de cupido Sangro, sangro, me desangro Todo en él tiene filo No puedo trepar tan alto Yo acá bajo el ahí arriba Es mejor así no puede clavar sus dientes en mi vida Con un cuchillo muy afilado En forma de avión Rasgo lo que me protegía La distancia entre los dos Supiera un continente, explorarlo, mi tortura No tengo fuerzas para demarcar Los límites del territorio de mi cordura Elejar las manos y cicatrizar Cicatrizar, cicatrizar Corta, corta, todo en él Corta, corta, todo en él tiene filo Sangro, sangro y me desangro Todo en él tiene filo Su cuello y su barco de cupí Como, si, sal ya se dice Toda la vida Toda la vida Toda la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.